hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca estamos acá con hartas cañas las vamos a probar todas en un solo vídeo voy a dejar un link en la descripción del vídeo a todas estas cañas que les hice una revisión pero no las he podido probar con pesca porque estábamos fuera de temporada ahora estamos en temporada así que la voy a comparar varias con varias yo sé que no es una comparación de manzanas con manzanas pero les sirve a ustedes para elegir además la mayoría está en el rango de precios entre los 350 y los 450 mil pesos hay algunas que por 450 mil pesos encuentro que son muy caras pero ya lo vamos a ir viendo en este vídeo tirón de oreja a todos los que salieron antes de la temporada no por ser mosquera los hace diferentes especiales y felicitaciones a todos los que esperaron la apertura de temporada como corresponde vamos entonces al río para ir probando una con otra y les voy dando mis impresiones especialmente con sensación de pez hacer revisión de la max mx con la mk2 y la echo shadow x yo sé que no esperas con peras o manzanas contra manzanas pero les da una idea en el fondo por el rango de precio hay unas que obviamente favorecen mucho el tema más de competición y hay otras que son más de para gozarlas disfrutarla y no necesariamente andar compitiendo porque algunas tienen algunas diferencias o sutilezas que la hacen menos apropiadas para la competición pero como no todos competimos quiero hacer esa aclaración vamos a partir con la maxi mx la tengo con el carrete sage y es en con el peso intermedio creo que son 28 gramos y vamos a colocar dos ninfas pesadas y oscuras si se fijan el agua está bastante tenía bueno por la lluvia así que vamos a utilizar una variación de pesantel y arriba chiquitita y abajo una julio roja así que vamos por ello ahora algo chiquitito arriba ok bueno recordarles que la maxi ya es una caña hecha en españa a mano que está bastante bien el coche un poquito más ancho de lo que a mí me gusta pero se puede tornear mi compañero de tornamento el jorge sepúlveda tiene una sx que es como la tope de línea esta gama media está en los 550 mil pesos la voy a rifar porque para mí es muy pesada de andar por los 120 gramos y voy a ponerme a lanzar antes de tocar el agua para aprovechar de comentarles que cuando los ríos están muy crecidos usualmente las truchas usualmente están más en las orillas y en la medida que ya pesque la orilla me voy metiendo un poco el río este río súper resbaloso así que con respeto bueno no ves que nada aquí en la orilla tampoco me movió mucho hay mucho árbol alrededor recordar que esta caña es una caña muy sensitiva eso sí es una caña muy rica pero para mí muy pesada o sea si tú estás buscando algo para competir con cojones y no tienes problemas de picondilitis y eres más relativamente grande o te gustan los mangos gruesos entonces una caña que yo le echaría una miraza el único tema es que anda por los 550 mil pesos con la subida del dólar y el euro y es algo cara pero tiene todos los detalles todo el hardware todo tope de línea eso sí no lo puedo desconocer vamos a meter un poquito el agua acá para ir explorando en estos momentos estoy haciendo lances exploratorios no comentarles que estoy con una línea madre s&p o con un bajo de línea s&p porque estoy probando una línea nueva hasta una línea de competición de los amigos de arcade a ver cómo corre por las cañas para probar una marca diferente ahí tengo una no sé si la vieron no es muy grande tampoco pero la acción de la caña rica amortigua bien estoy igual con un típet 4x la trucha no es muy grande pero se siente rica la acción es una arco que tomó la variación de pesante y a diferencia de la ninfa maníaca esta caña no tiene medidas pero sí mencionar que el primer pasador está a los 50 centímetros esta trucha andar por los 30 centímetros más o menos vamos a sacar la mosca agradecer a los amigos de chile pesca mosca por el chinguillo rico chinguillo un chinguillo más bien de competición devuelve tu captura es de competición porque es ancho entonces puedo es más fácil atravar los pescados en fin y como ven las ninfas no se enredan en el fondo vamos a tratar de capturar un par más y de ahí nos vamos a cambiar de caña pero contento se nota una caña potente si la trucha hubiera sido más grande esta caña la aguanta fácilmente porque lo menciono porque a pesar de ser la mx4 que es una caña número 3 tiene bastante potencia por lo tanto me atrevería a recomendarla para la mayoría de los ríos de chile pero está rica la caña ahí tenemos otras truchitas más chicas pero siguen la variación de pesante y será porque bueno tiene un hotspot y como está bien oscura el agua puede que eso ayude ahí se salió solo la trucha libera tus capturas bien rica la caña ya con la tercera mencioné así que estoy con tippet 5x me di cuenta cuando corte y tuve que armar de nuevo en fin una bonita arco bien peleadora nuevamente en la variación de pesante se le soltó la mosca sola la vamos a sacar me voy a mojar las manos con la maxia mx4 bueno ya en tres veces con esta caña me dejó una buena sensación vamos a resumir entonces la caña o vamos a hacer un resumen al final pero rica la caña muy sensitiva eso me gustó mucho lo otro es que deja de simbrar muy rápido no lanza aquí al tiro en acción de pesca versus la agua la maxi agua que fue la otra caña que provee obviamente además del hardware y él y las cosas como estética que no necesariamente lo son tanto porque suben alto el precio de la caña si se siente la tecnología distinta en el carbono la siente un poco más liviana me gusta como equilibra con este carrete y si tuviera los 550 mil pesos y eres una persona que ya está pescando con pesca lilo no te molesta el peso de la caña y quieres hacer un upgrade de una caña de entrada esta caña lejos recomendada lejos vamos entonces ahora con la con la mk2 ya está estamos con la corda mk2 bueno tiene talón de combate tiene otras características la siento más liviana en la mano vamos a ver ahora cómo anda con un pique pero si lo que siento es que un poquito más no sé cómo definir el término me van a perdurar los amigos que no son chilenos más gualaila más una acción no tan de punta deja de simbrar rápido pero es como no sabría decirles como que no tiene la potencia de la máxima este es en numeración 3 igual y también es de 10 pies y medio vamos a tratar de repasar este sector y si no pesco nada moverme un poquito más arriba apenas tengo un pez les comento bueno amigos comentarles que me tuve que arrancar ni siquiera hice un vídeo del arranque pero el día sábado también llovió así que me guardé nomás y vamos a continuar con estas pruebas ahora estoy acá con con la corda mk2 competición series con el mismo carrete misma línea mismo líder o bajo de línea pero me vine a otro río para no estar en el mismo lado siempre este es un río mucho más chico así que vamos a probar suerte para probar aquí ni enfiar así que bueno vamos entonces con la corda mk2 competición series es más liviana que la maxia de mx lo de armar y vamos a empezar a hacer unos tiritos bien amigos estoy con un hilo semper 0 16 me parece la mosca de abajo es una mosca que no ato yo pero la puse solamente por el peso porque la que quiero probar ahora es la versión 2.0 de la culio roja que estoy atando ahora para ver cómo me anda y así aprovechar la caña de probar la caña y las moscas vamos a partir haciéndonos lanza un poquito más atrás y de cerca hacia lejos para después centrarnos en el pozo estoy un poquito pesado para estos lugares más bajos pero la idea es no estar cambiando moscas tan seguido no estoy tocando fondo ahí voy derivando bien voy a meter un poquito en el agua estuvo un pique ahí no es tan sensible como la maxia las derivadas son buenas pero no es tan sensible de todas formas para los que están partiendo ahí está en la pesca en este tipo de pesca la sensibilidad es importante ahí se fue era una fario vamos a marcarla puede que no la noten la gente que está partiendo no necesariamente va a notar ciertas cosas tan técnicas pero yo se las aprovecho de comentar vuelvo a repetir sigo creyendo que esta caña es rica caña tiene buenos componentes buenos materiales buena presentación toda la parte estética pero para el valor lista que tiene en chile por lo menos bueno y en eeuu que son cuatrocientos y tantos dólares encuentro que está sobrevalorada yo creo que esta caña debería andar por los 350 dólares 350 mil pesos por ahí lo que sí se siente no es tan liviana como la Nymphmaniac o la Otter pero es mucho más liviana yo diría uno desde el punto de vista técnico pesándola con una pesa es como 20 gramos más liviana que la Maxia pero en la sensación de pesca también se siente más liviana lo que pasa es que quería hacer la separación porque muchas veces la gente tiene sensaciones distintas yo la siento más liviana en la mano y la pesa la marca más liviana también aquí al centro no estoy llegando a fondo recién ahí toco fondo y agarro una trucha buena bueno un arco no tiene medida esta caña pero debe andar por los 20 centímetros el arco tomó la versión 2.0 de la Red Dart si están comprando rifa es la mosca que estoy vendiendo ahora la versión va incluida la nueva versión en la vamos a soltar la trucha que se vaya sola ahí se fue que lo que cambia es un tincel rojo por un flúor atrás básicamente bueno la sensación de la trucha en la caña es rica pero son truchas chicas así que igual se siente una caña relativamente potente no tan potente como la Maxia pero yo diría como a nivel de potencia similar a la Nymph Maniac repito no es nada medible sino que es una sensación personal está enredado en la punta ahí vamos estoy lanzando bien arriba para que acá abajo llegue al fondo tendría que poner más peso aquí voy tocando fondo otro detalle sentía o siento mejor como remega la caña el fondo cuando el perdigón va pegando el fondo la Maxia que la Cortland bueno la caña Maxia vale 500 lucas es comparar peras con manzana ya vamos a probar ahora este borde de acá en donde se junta la corriente rápida con la lenta cambiamos moscas perdí en los árboles perdigones pero le voy a tomar la variación de Peasant Tail me voy a mojar la mano eso sí que está con una corbatita naranja hay una pequeña eclosión dando vuelta pero no he podido lograr muchas capturas estoy al lado de un lugar conocido no es un puente no los voy a contar porque me dijeron cómo llegar acá y estoy tratando de saltarme en los lugares más comunes como ejemplo ese pozón que seguramente todo el mundo viene a tirarle gusano pero bueno vamos cerrando yo creo el apartado Coreland Competition Series MK2 vuelvo a repetir es una buena caña pero considero que está sobrevalorada en el mercado por lo tanto si la pillan bajo los 400 mil pesos digamos por los 350 por ahí puede ser una buena opción si está ahí empezando yo conozco hay mucha gente que compite con esta caña les vuelvo a repetir no es una caña mala pero por el precio yo creo que uno puede conseguir mejores cañas más baratas por ejemplo el precio lista de la Coreland MK2 son 430 mil pesos y la Arcai Otter cuesta 370 me compraría lejos la Otter o la Nymph Maniac que vale 390 o 400 es más barata que esta de las Nymph Maniac si me compraría la número 4 de 11 pies de 5 tramos que es la que treinando rocanroleando yo es muy probable la que use para las competencias así que entre vamos resumiendo entre la Maxia MX y la Coreland bueno hay un mundo de diferencia la acción tiene todo más rico la Maxia lo único que tiene malo es el peso si el peso no es para ti un problema y gastarte 500 y tantas Lucas tampoco lejos la Maxia vamos ahora a probar una caña un poquito más corta a lo mejor no enredo tanto en los árboles pero ríos así cañas largas son un plus aunque parezca que no hay que acomodarse no vamos a probar ahora la Eco Shadow que hasta el momento es la única de las cañas que he probado en el invierno que no he sentido la sensación de pique y bueno la sensación de pez en la caña Coreland es buena es como cualquier otra caña no se siente tan potente como la Maxia obviamente no lo es son cañas totalmente diferentes como comparar peras con manzanas pero se siente yo diría más potente que una número 2 yo creo que está bien en su rango numérico y ese es el otro punto final a tocar que no es una caña que me compradía para pescar en todo Chile sino más bien de la zona de los ríos al norte caña incluso puede que uy un pique puede que quede un poquito corta para ríos muy grandes y truchas muy grandes ya amigos vamos a buscar entonces la Eco para pescar este sector de aquí para arriba cuando la tenga armada prendemos la cámara bueno ah lo otro no se si les gusta este setup estoy usando un setup distinto para poder colocar la caña con este chest pack si se ve bien por favor háganmelo saber si se ve peor que antes también debería verse igual pero para mi está siendo mucho más cómodo eso bueno amigos estamos entonces con la Eco Chaudu X número 2 de 10 pies mismas moscas mismo carrete la única diferencia que hice si al carrete fue sacarle 28 gramos porque esta caña es súper livianita proyecta súper bien las moscas las mismas moscas de la otra caña de las otras dos se siente así un poquito más chiclosa si podemos decir una palabra que en realidad no existe más chiclosa en el sentido de que como es más liviana siento como se flesta al lanzar pero para en seco el cimbrado no es que se quede dando vuelta sigo encontrando rica la caña hay una piedra que me está molestando voy a dejar un link en la descripción del video a donde hice unas pruebas con esta caña en el río laja donde tratamos de pescar pesque reyes y no me resultó ahí toque fondo pero sigo pensando lo mismo que pensaba en ese video proyecta súper bien los perdigones tampoco son perdigones muy grandes creo que la bola mayor es de 2,8 y la otra es de 2,5 perdón 2,3 vi subir algunos pescaditos chicos acá en la espuma pero no me han tomado la ninfa ahí toque de fondo últimamente he perdido mucha mosca así que como no estoy en competencia me voy a meter a rescatarla recordar a la gente que compite que en estos casos es mejor cortar porque se pierde menos tiempo bien era una ramita ahí tenemos ahí tenemos la primera truchita la eco shadow x número 2 es bien chiquitita en realidad tomo la máquina una nueva mosca que estoy atando la pueden comprar en www.simonuca con mosca.cl la estoy atando en vez de la culi verde porque la máquina me está dando mejores resultados simplemente por eso bueno era súper chiquitita es la primera trucha que tomo en esta caña pero bueno al ser una caña número 2 la pelea la trucha se siente harto estoy acá en este planchadito ahí tengo otra un poquito más grande se me fue era un afario estoy usando un suelo sin redada bueno eso no es excusa para para que se te vaya porque esa trucha era de más de 20 centímetros hubiera sido punto en un campeonato que los hubiera perdido ahí está tomo la pesante la variación que he ato yo sin sacolar sin ninguna cachaña esta está un poco más grande bueno se salen las moscas súper rápido esta debe medir debe estar pero justo en los 20 si es que no un poco menos vamos a ver si agarramos otra en cámara ahí es donde está la espumita al frente donde mejor resultado me da esto es un afario tomo la variación de pesantel igual no chiquichich chuta no he notado las capturas van dos van tres van cuatro ya bueno vamos a ver si agarramos otra en cámara por ahí no están tan pegados al fondo diría que están a media agua porque hay justo una eclosión no sé de qué pero debería saber cierto pero bueno vamos a seguir avanzando a ver si pillo algo más grandecito con esta caña ecochado número dos obviamente esta caña es para justamente lugares así no es para ríos grande la numeración es muy baja pero oye con esas truchitas entretenido livianita piensen que estoy usando el carrete en su configuración más liviana tiene la ventaja que al ser diez pies la puedo usar en configuración doble o sea con línea de flote para mosca seca y con ninfas como ven ahora diez pies cómodos no es mucho ni poco y si pueden ver ya o van adivinando esta caña es muy probable que me la quede justamente para arriba va así especialmente ahora que como estoy viviendo en Chillán si no voy al a ríos muy grande pucha ideal para pescar ríos así no estamos tocando al fondo pero me gusta como se siente la caña no sé como será la número 3 de diez pies o la número 3 ahí tengo otra es bastante sensible y esta truchita tomó la máquina es una trucha arcoiris voy a mojar la mano les voy a mostrar cuál es la máquina esa es chau truchita gracias por participar bueno yo voy a seguir pescando yo creo que ya tengo una idea clara de las cañas que estamos probando estén atentos suscríbanse a las redes sociales del canal porque seguramente a la fecha que salió este video las cañas que pruebo no las puedo quedar todas por lo tanto algunas las rifo y es muy probable que estas alturas ya estén rifadas si se hayan perdido un número por 5.000 pesos haber participado en una rifa por 70 números más o menos si compran 7 perdón tienen un 10% de probabilidades de ganar y se hubieran quedado con una excelente caña ya sea la Cortland que es la que voy a rifar y la Maxia que también la voy a rifar y obviamente me voy a quedar con esta para ríos como estos en la zona central la Eco Shadow X en número 2 de 10 pies ya vamos a estar probando esta caña en 10 pies con línea de flote contra una Nymph Maniac 9.6 número 3 que me regalaron justamente solamente para pescar con seca una faria más bonita esta caña está ideal para estos ríos si vive en un río cercano o vive cerca de un río similar a este una Eco Shadow X número 2 de 10 pies como dicen los españoles una pasada tiene buena sensibilidad la punta amortigua bien estoy con un 5X yo sé que para estas truchas en 5X es mucho pero hay tanto árbol que me he enredado varias veces así que me subí de 6X a 5X ya muchachos vamos a hacer el cierre final todavía acá al lado del río lo podría haber hecho en la casa pero prefiero hacerlo acá que tenemos entonces tres cañas que estuvimos probando tanto en seco voy a dejar el link en la descripción del video a los tres unboxing y pruebas de cada una de estas cañas la naranjita es la Golden MK2 la negra con azul es la Maxia MX y la negrita y la que está ocupando ahora es la Eco Shadow X en número 2 la otra es número 3 10.6 número 3 10.6 sí que no es un peras con peras o manzanas con manzanas pero les puedo estar dando algunas sensaciones que tuve yo desde el punto de vista de la pesca además de lo que he venido diciendo durante el transcurso del video uno la Eco Shadow X en número 2 de 10 pies ideal para arroyo zona central ríos pequeños como este contento pesqué como 30 truchitas con la Eco y estuve pasándolo muy bien me divertí mucho la Maxi MR una caña para alguien que ya quiere hacer un upgrade que ya está pescando el hilo y que va a notar la diferencia desde el punto de vista especialmente de la acción la acción y como los perdigones quedan en posición de pesca apenas tocan el agua obviamente la técnica es importante la caña no hace al pescador pero todos esos detalles técnicos que uno anda buscando para una competición la Maxia MX los va a dar todos todos componentes de primera calidad el único pero que tengo yo con la Maxia MX y con la Maxia en general es que son muy pesadas y finalmente la Cortland me decepcionó para el precio es una caña que es bastante cara para lo que realmente es encuentro yo que está más o menos en el rango sub 350 mil pesos como en esas cañas como las topes de lina de la HANA tal vez pero no es una caña que compita con la Maxia tal vez algunos podrían decir que anda compite bien con cañas de 350 mil pesos puede ser pero por el precio me dejó con ganas de más de todas formas la Cortland Competition Series MK2 es una caña de finísimas terminaciones viene súper bien con calcetín el tubo es increíble todo muy bien pero encuentro que le falta alma si estáis partiendo y tenéis buen billete es una buena opción les recuerdo que conozco personas que compiten con la Cortland no solamente en Chile en otras partes del mundo la Eco igual no sé cómo será para competición porque en este caso la Eco la probé más que nada para darse un gustito para disfrutar cosas así y no para competir desde el punto de vista técnico a lo mejor claro es una número 2 le falta mucho para competición te sale una trucha grande no la podéis manejar pero está en otra categoría así que desde el punto de vista de cuál me voy a quedar con la Eco solamente porque me gusta pasarlo bien en lugares como estos es muy probable que al final de la temporada la venda porque es como un chiche no salgo mucho a estos ríos a pescar porque en el fondo no es tanto lo mío me gusta harto me gustaba harto cuando vivía en Santiago pero ahora que tengo ríos más grandes la zona los prefiero pero por eso les digo que un chiche me lo voy a quedar la voy a rifar a finales de temporada pero si estás viendo este video es muy probable que la Maxia MX y la Corland Competition Series ya las haya rifado la Maxia porque es muy pesada y todavía encuentro que desde el punto de vista técnico y profesional desde el punto de vista de la competición me falta como para lograr sacarle provecho a la MX bueno y la Corland la vendo porque también ya tengo la vicio de Myth Maniac y la prefiero obviamente sobre la Corland y así vendo estas cañas las rifo van a cumplir cinco años así que bueno y para eso necesito financiarlo y para financiarlo obviamente con la rifa de estos productos lo puedo hacer y así ir probando cosas nuevas mencionar que estaba probando ese chest pack le hice una revisión no sé si la revisión va a salir antes o después de este video si salió antes voy a dejar un link en la descripción del video si no no y ese es el chinguillo Vision y estos gorros los pueden pillar en Road and Gun y en Great Fly acá en Chile así que bueno eso es amigo me despido desde acá desde un río de la zona de la región del Ñuble muchas gracias al amigo Jano de Pesca con Mosca Montocelen por darme el datito de donde estacionar y poder disfrutar de este río como les comentaba saqué más de 37 truchas en el río todas chiquititas sin ninguna de más de 30 centímetros pero lo pasé muy bien así que bueno si les gustó este video denle un like compártelo con sus amigos no olviden suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad chau chau Ah, ah, ah